24 de agosto, ¿es así? Así es chicos, como decíamos hoy, arranca la cuenta regresiva, faltan 19 días para la fiesta de los 90. Una fiesta que yo no me quiero imaginar lo que va a ser con estos 3 DJs que todos los conocemos, Fernando Picón, Oscar Valdés y Álvaro Cuartino, bienvenidos. Lo saqué, lo saqué la nota porque está toda la prensa con ustedes. Bueno, estamos aquí en el corazón de Antel Arena, algo que va a ser una experiencia realmente muy fuerte para todos, para nosotros también, porque es un desafío muy grande, generar una mega pista de baile en una fecha tan especial como es el 24 de agosto. ¿Cómo se están preparando para esta fiesta? Estamos preparando bastante trabajo porque vamos a seleccionar la música que van a bailar. 10 años de música, hay muchos éxitos, pero está todo pensado como para que realmente la gente venga a vivir una noche totalmente diferente a lo que habitualmente es una fiesta de nostalgia. ¿Qué características tiene esta década? ¿Por qué hacemos hincapié en los 90s? Y bueno, los 90s fue una época muy rica en música porque el DJ pasó a ser protagonista en la historia de lo que es de la música, se cumplió una etapa muy importante e incluso nosotros que somos 3 DJs de música electrónica, pero no vamos a pasar solo música electrónica, sino vamos a pasar música divertida, muchos hits, y son 10 años que los tenemos que resumir en unas horas cada uno. Claro, eso es lo difícil, no difícil, pero es difícil, trabajoso, porque aparte queremos también decirle a la gente que va a ser una noche realmente que no solo va a ser música, sino va a haber muchas performances, va a haber también una parte visual muy importante. Es rica en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que implica generar un mega boliche dentro de la estructura de lo que es la pista de baile. La gente pregunta, es una sola pista de baile, los tres vamos a ir tocando nuestros sets encadenados, en determinado momento más hacia mitad de la noche va a estar la banda argentina, el Vilma Palma, hay un hilo conductor, en determinado momento va a estar el Gangstaff como un maestro de ceremonia, todo indica que es algo totalmente nuevo, la fiesta de los 90 hoy tiene una riqueza muy grande a nivel mundial, se están haciendo experiencias en Europa, hay muchos hits, es la música que tiene que ver con artistas que también fueron muy trascendentes en esa época, o sea, para nosotros es un gran desafío lograr que la gente se entusiasme y captar el espíritu de la diversión. ¿Qué artistas nos pueden faltar, por ejemplo, en tu set? ¡Wow! Es que hay tanta música que vamos a ver, de Robynes, Rock Sala, Shady, hay de todo un poco, hay, no sé. Bueno, y diciendo que no iba a sonar solamente electrónica, por ejemplo, los lentos, ¿van a estar presentes? Creo que no es la infraestructura como para venir a bailar lento, pero sí va a haber otro tipo de música, tipo sorpresa de lo que realmente se vivió, porque aparte de los 90, también estuvo de moda el pop, el rock argentino, grabó, cosas latinas también, que fueron muy famosas y fue muy exitosa, la gente empezó a bailar acá el famoso Latin House, ¿qué se le llamaban aquella época? Obviamente, no, hay como Madonna, como Michael Jackson, como U2, hay remixes también, que en realidad recrean un poco el espíritu de los 90, pero con un sonido mucho más moderno, y en definitiva, el público tiene que ya saber que no va a escuchar Gloria Gaynor, ni va a escuchar Village People, o sea, nosotros pretendemos hacer algo totalmente novedoso y ese es el gran desafío. Esto es lo que está de moda a nivel mundial, digamos. Sí, se está haciendo hace mucho en Europa, principalmente en España también, se está haciendo este tipo de fiestas, reviviendo, ya te digo, una década que fue muy rica musicalmente y que fue muy divertida, sobre todo. Ustedes también, bueno, aparte de ser DJs muy reconocidos acá, estuvieron viajando por otros países y tocando música en otros países, ¿vieron el avance de que ahora, como con la tecnología, también todo se contagia más rápido? Por supuesto, y también tiene su pro y su contra, ¿no? También los temas duran muy poco, antes se duraba mucho más, claro. Por eso los 90 es una década que marcó mucho a la gente y le dejó muy lindos recuerdos, porque la música duraba más, o sea, un hit duraba un par de años, ahora un hit dura un mes. Entonces, toda la gente que vivió los 90 y todo, le va a traer recuerdos de dónde fue a bailar. Y qué verano, casi este verano, qué buena esta música, tal verano. En el caso nuestro, tanto de Oscar como el mío, vamos a recrear una gran parte de lo que fue Space de Punta del Este, donde ahí hubo un surgimiento de cientos de hits a lo largo de 11 años que fueron, donde en alguna medida van a identificar la música de los veranos, van a identificar la música de los boliches de los que he estado en Montevideo. Tenemos una larga carrera en nuestra espalda y tenemos un montón de gente que también identifica nuestro sonido y identifica lo que hemos hecho. Gente que lo sigue hace ya muchos años que son fanáticos de la música que pasa. Y de repente hay gente que ya obviamente no sale y que va a venir ese día a disfrutar de esa gran fiesta. Yo me imagino, por ejemplo, a mis padres o mucha gente menor de edad que no suele salir y que esa fiesta es lo que te digo, la cuenta regresiva. Estamos ahí en la... Es una noche divertida donde pueden venir muchos grupos. Ya estamos... Sí, es que desde los 25 años más o menos hasta los 60, 70. Y ya estamos viendo por las redes sociales también que se están contagiando muchas chicas. O sea, es una fiesta realmente diferente en un 24 de agosto. Creo que vale la pena esta experiencia. ¿A qué hora se arranca más o menos? Arranca a las 11 de la noche. Nosotros ya desde ese momento vamos a estar musicalizando. Hay algunas sorpresitas. Está bueno que lleguen temprano. No es una fiesta que termina en las 7 de la mañana. Calculamos de que cada uno va a hacer un set más o menos de una hora y media cada uno. Después nos vamos a juntar para estar tocando los tres. Tenemos sorpresas nuestras que no las vamos a contar ahora. Hay que venir a ver. Está buenísimo. Queremos que bailen desde el principio. No vamos a ser como esos lugares que tenés una música funcional, que estás horas esperando que arranquen. No, ustedes arrancan arriba. Cuando llegues vas a poder bailar de primera. Esa es la idea, que se diviertan de principio. También pedimos a la gente que venga temprano para poder disfrutar de lo que le tenemos preparado, que son muchas sorpresas. En los 90 no se hacía previo. Se iba directo a la fiesta y no se estiraba a la noche. Sí, pero llegaban tardísimos. Llegaron tardísimos. Esa es la esclada. Bueno, este 24 de agosto tienen que llegar temprano. Para cerrar, me gustaría, no sé, preguntarles qué recuerdos tienen de Abel Duarte en un día como hoy, donde toda la gente que sigue la música está muy conmocionada. Es una pena, un recuerdo de respeto, un recuerdo de reconocimiento a toda su carrera, un comunicador y una persona que a un perfil de público le llegó mucho y lo ayudó mucho. Y todo tiene que ver a través de un hilo conductor que era la música. O sea, es el gran recuerdo que tenemos como una figura importante en su gestión a lo largo de tantos años en un medio radial que llegaba a mucha gente. Y sobre todo que era profesionalmente, era muy bueno y también para nosotros muy importante que era muy buena persona también. Lo lamentamos mucho. Bueno, para cerrar. Y que también él tiene un gran ingrediente a favor que le llegó a todo el país. O sea, él llegaba a todo el país con su fiesta, ¿no? O sea, musicalísimo, era una fiesta que le llegaba a todos los rincones del país y él una persona importante dentro de eso. Bueno, para este 24 de agosto entonces queda la invitación hecha. Hay que recordarle a la gente que es en el Antel Arena, una fiesta que se hace por primera vez aquí, en un escenario impresionante con tres DJs de lujo. Las entradas a través de Ticantel, ¿verdad? Ticantel y la página entrando en Moos Live, ahí ya está toda la información. Perfecto. Bueno, nos vemos acá entonces. Nos vemos en el centro. A las 11 de la noche hay que ser puntuales, ¿eh? 11 menos 5 hay que estar. Perfecto. 11 menos 5 haciendo pila acá en la puerta del Antel Arena. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Buenísimo, Cami. Muchísimas gracias. Nosotros copamos el sillón.